Bueno pues Hay tanta gente que yo veo que nomás Se anda concentrando en el dinero, verdad Muchos pensaban que solamente los mafiosos Aquellos que vienen a las calles a robar dinero, pero Se puede robar dinero educadamente Uno va a estar a su vida No me gusta hacer el show, verdad, pero La vida aquí es como una película Siempre hay un bueno y siempre hay un malo Pero en esta película ya sabemos quién es el bueno Y el bueno siempre gana, verdad No lo sigamos apoyando Pero él es el que gana por nosotros Nos modificamos, padre Al que no van a venir, verdad, pero El espíritu, gracias, no va a atacar adelante Señor Glorificate, padre, en este momento, señor Que todas las glorias para ti, padre Yo no he venido aquí, señor Por mi nombre, señor Si no le sofre tú, padre Si el diablo viene en guerra, padre Usted le va a dar guerra Yeah Basta de los cintillos Hasta el visto disponible El mafioso, mafioso de la historia Que va a costumbre, a tiempo de la tuya Que ha olvidado, borrado de la memoria Mira donde está, que es mi historia Debe ser mil veces, muchas ganas Debe ser mucha paz, pero luego ganas Que te vas a llevar, a decir que no hay marco Dile que tiene, ahí sobran Vamos los días, no lo puede ser Porque un intento, un pasuario Debe ser un poco tarde, ya es decepción Maldrame los cintillos Corazones, fríos y vacíos y nada de amor Si no tienes amor, retenedor Tampoco te tendrás compasión Maldrame los cintillos Corazones, fríos y vacíos y nada de amor Si no tienes amor, tampoco te tendrás compasión Quiero más cinturas, queridos de resuelas Le pido a Dios mi palabra, aún así me escuchas Que fue de tuya, y me valga por la letra La pateguida en esta lucha que respeta Lo mantenía es que deshace por el tiempo Pero la pido abierto, aún sigue creciendo Y los huevos de parte alimenta al hombre Quiero un salvador que siga siendo pobre Y los nervios también, yo sigo y volviendo Cosa, los vacíos y eso es lo que ahora reflejo Pero quieres un efecto De una zona, si le estás en la cintura Se te vuelve a la torta Maldrame los cintillos Maldrame los cintillos Si no tienes amor, el Señor Se lo se piro Maldrame los cintillos Maldrame los cintillos Si no tienes amor, tampoco te tendrás compasión La envidia causa guerra Quiero conmigo Llenado con bastones Los gobernadores No les importan los números de muerte, son para mentiras Ganan los presidentes, pero Dios va primero Arriba de la lista, quiere respuesta, pues lee la Biblia Dimele qué decirle, va a ir un día a los hermanos Ah, somos la teoría, es algo real, que se va a tocar De manera que los jueves de su imagen, ah La maldad de los indígenas, con el fin, ah, que no lo ocurre De aquí en el suelo, a nuestro señor que sale más que la vida es pena Nada le llega, ni de los cuentas, ni de los cuentas De bordar con el aire de crecer, el único problema con los dios Puede resolver, la muerte muestra el fin, el resultado se espera Si tú quieras, ¿cuánto queda? Pues es fácil, existen los caminos y de cualquier espejillo ¡Ey! ¡Cualquier espejillo! Por cualquier otro, el único que te salva es que es un grito ¡Aprende el mundo! Puede resolver, resolver, τον fin, a lo que sea ¡Venga, amiguito, el fin, adquiere ¡Bien! 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 ¡Bien!Bien! Con usted, papi bonito, todavía menos con usted, papá ¡Bien! 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 ¡Bien!